En manos del Congreso Nacional está la decisión de aprobar o no las zonas de empleo y desarrollo económico CEDES. El beneficio parece que es para unos pocos, por lo que incluso la aceleración de este proceso genera varias incógnitas e hipótesis de la verdadera intención del gobierno. Si el Partido Nacional sigue en el poder, en cuatro años nosotros no tenemos país. Mira, esta cuestión es tan apocalíptica que aquí van a caerle como pirañas a Honduras, porque es el único país del mundo de los cerca de 200 países que reconoce la ONU, el único país que está vendiendo su territorio, así vendiéndolo por pedazos, renunciando a la soberanía de su territorio. Aquí van a venir narcotraficantes, van a venir terroristas, van a venir, bueno, narcotraficantes ya los tenemos en el gobierno, incluso ya Juan Orlando tiene su propia sede, que va a ser la zona especial de delincuentes y extraditables. Al momento de aprobar las sedes, se rompe la jurisdicción en Honduras, por lo que jueces de otras partes del mundo podrían impartir justicia en esos lugares. Por lo cual, legalizarla sería una entrega del territorio a pedazos y además de la soberanía hondureña. Pero como este gobierno ha sido incapaz de decir la verdad, hasta se duda que sea refugio lo que se busque crear. Se siente un descrédito total a nivel mundial. Las noticias que se difunden a nivel mundial por parte del gobierno hondureño casi todas son nefastas, son terribles. Se tiene la concepción de un Estado corrupto, irresponsable, salpicado de irregularidades criminales y ese es el contexto en el que se proyecta Honduras en este momento. Para mí hay acciones urgentes de carácter político, son más de carácter político que de carácter económico que se tienen que tomar ahora en el país. La gente, todos los sectores, todos los gremios, todos los sindicatos, toda la gente, todas las asociaciones tienen que evaluar a fondo la situación política del país. Pareciera que la única alternativa para salvar el país son las próximas elecciones y sacar a Juan Hernández de la presidencia, junto con varios políticos que solo buscan su propio beneficio. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en Cámaras, les informó Mónica Varela.